Hola amigos, buenos días, amigos en Cristo, amigas, buenos días. Les pido una disculpa por no haber hecho un videíto antes, pero estaba en espera de mis radiaciones y ahorita ya llevo la radiación número 8. Me faltan dos radiaciones más. Me radiaron 5, fueron para la mamá y 5 para el colon. El lunes termino mis radiaciones. Pues me he sentido más o menos, no les voy a mentir, me he sentido con náuseas, me he sentido mareada. Gracias a Dios puedo ahorita descansar. Todavía no regreso a trabajar, entonces tengo la posibilidad de descansar en mi casa. Es lo que he estado haciendo, descansar después de las radiaciones. Siempre pidiéndole a Dios que todo vaya bien, que mi cuerpo sane. Como dice un versículo de la Biblia, sáname Dios y seré sanada. Sálvame Dios y seré salvada porque Tú eres mi alabanza. Siempre recuerdo ese versículo cuando estoy en algún momento así difícil. El otro versículo que también me acuerdo es Dios es tu fuerza y con Dios todo lo puedo. Con su fuerza todo lo puedo. Filipenses 4.13 También eso es otro muy, muy importante para mí que siempre lo recuerdo. Y Jeremiah 29.11 Dios dijo A ver, ayúdame, chiquitalo. Dios dijo, me lo estoy acordando ahorita en inglés. Sí Ah, pero no me lo puedo acordar en español. Jeremías 29.11 ¿Verdad? The Lord is with you. He's your strength. No, los planes que tengo para ti, dijo el Señor. Planes para darte esperanza y un futuro y no para dañarte. Perdón, por el momento de hacer la traducción, este, como que me confundo un poquito, pero, pues amigos, ahí vamos, la llevamos bien, siempre tratando de echarle ganas, siempre tratando de tener una actitud positiva, aunque tengamos nuestros momentos difíciles, aunque hay momentos que hay que descansar. Pero eso no quiere decir que nos debemos de deprimir, ¿verdad? Simplemente descansar y, pues, seguir adelante, seguir adelante, que la vida sigue y mientras el Señor decida tenernos aquí, pues, tratar de hacer lo mejor, ¿verdad? Para los demás, ser un buen cristiano, una buena persona, tratar de hacer lo mejor, un buen padre, un buen hijo, un buen amigo, un buen trabajador en cualquier trabajo que tengas, ¿verdad? Porque recuerda que no lo hacemos para nosotros ni para otras personas, pero trabajamos para el Señor, ¿ok? Así que quiero decirte que estoy bien, que ahí la llevo, como decimos, y que, pues, estoy esperando el regreso al trabajo. Diosito va a acomodar todas esas piezas para mí. Él me va a decir si debo de trabajar tiempo completo, si debo de trabajar medio tiempo. Ahorita los planes son que yo regrese a una escuela, que trabaje tiempo completo, pero Dios se va a encargar de eso, ¿verdad? Este, Dios siempre acomoda las piezas del rompecabezas. No nos tenemos que preocupar porque Él está trabajando y Él está acomodando todo y Él sabe el mejor plan para ti y para mí. Así que no te preocupes, Él está trabajando en tu vida. Si tú estás pasando por algo así, déjaselo todo al Señor en sus manos, Él acomodará todo, ¿ok? No te preocupes, Diosito acomodará todo, ¿ok? Cuídate mucho, te mando muchos abrazos y nos vemos en la próxima.